Hola muy buenas a todos, soy Grouch y bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, hoy estamos aquí en The Walking Dead Empezamos nueva serie en el canal Va a ser la que de momento sustituya en principio a Outlast Aunque ahora estoy con el DLC Esto va a entrar en el especial de Halloween de esta semana Así que bueno Vamos a ver como empezamos con The Walking Dead Yo ya me había pasado el juego Pero bueno, he querido retomarlo porque la verdad que es un juegazo Y la verdad que hace meses quería retomarlo Pero mi amigo Mr. Roca Otro youtuber, pues bueno, empezó a subirlo y tal Y no era cuestión de pisarle la serie Y bueno, ahora que parece que la tiene más avanzada Creo que está a punto de terminarla, si no recuerdo mal No sé hace cuánto tiempo que sube vídeo, pero bueno Pues ahora voy a seguirla yo, no voy a empezarla Y a ver si no le cojo muy rápido Porque yo en este juego iba rapidito Y como ya me lo sé pues Bueno, me hubiese puesto subtítulos Ahora supuestamente tengo que responder No sé ni qué ha preguntado Pero bueno, voy a ponerle de por qué dices eso La primera, va a estar un poco atento a ver qué cuentan Hay un montón de chicos en esta prisión Dios me sabe cuántos Normalmente a partir de ahora Puedo, no lo hice ¿Y qué dices? ¿Qué dices? Yo digo, sí, sé que no lo hiciste Bueno, ya veis que se puede mirar para los lados Supuestamente la parte de atrás era Atlanta He seguido tu caso un poco Estás un chico de Macon, ¿no? ¿Eres un chico? Dale, porque es de Chile también es Sí, vine a Atlanta para ser un copo de ciudad en los 70's Siempre he querido trabajar en un caso de murder Como ese malo sanitario que te has mezclado en ti Con todo respeto Es una verdadera desgracia Y esa es una verdadera desgracia ¡Dios mío! Era toda la familia Había que ser régulados en tu alcalde de drugstore En el sur de la ciudad ¿Estás ahí? ¡Ese sí es! ¡Bien! Oh sí ¿Voy? ¿Voy a un médico con un colector y a un par de los otros 10 a 20 años? Espero que te hagas un poco pesado Creo que son dos o tres minutos ¿Eres un poco? Vengo a un sexto año ¿Te encuentras tu vida en el hospital? ¿Tienes mucho elegir? ¡Claro que no! ¿Tienes mucho elegir? ¡Claro que no! ¡Oh Dios mío! Puede ser que se ha marido una larga mujer. Mmm... Le iba a ponerlo dejo de té, pero no. Iba a quedar un poquito mal, pero bueno. De todas formas, os adelanto por si no lo habéis visto. Ahora tiene un accidente. Y el policía se vuelve a... ...a zombi. Se vuelve un zombi, le matamos, etc. O sea que... ...lo que le digas, creo que ahora mismo va a importar poco o nada. Estoy conduciendo a este hombre de una vez. Él era el peor. El primer hombre. Él no habría que parar de hablar sobre lo que no lo hacía. Él era un hombre más viejo. Los grandes ojos fuertes detrás de un par de ojos inteligentes. Y él estaba llorando por ahí. Dice que no era él. Llorando y llorando por encima de donde estáis. ¿Cuáles audios están disponibles? Para el Income 217. Ahí, gracias por apagar la radio. Cuando se vuelve muy largo, empieza a caer en la parte de la silla. Como un bebé en un aeroplaneo. Y no le digo que tiene que parar. Esa es la propiedad de gobierno. Y yo seré forzado a taparlo al otro lado. Así que se despega. Y, habiendo exhalado todas estas opciones. Se empieza a llorar a su mamá. Mamá. Es todo un gran error. No fue yo. Ven, vamos a verle que tal vez es inocente. ¿Innocent? Ellos cortaron a la mierda roja. Estabando a su esposa, la cortando mientras los chicos vinieron a través de la puerta. Él está en mi carro, gritando, maldito murder, que no era él. Que en realidad creía en él mismo. Se puede haber cortado él en sus partes. Están llorados cuando creen que su vida esté terminada. Tengo otra buena para ti. Tengo una pequeña agresión y un poco más ilícita. Ahora, ahora. Ese es un caminante. ¡Vamos allá! No sé si está muy alto el sonido, pero bueno. Lo comprobaré cuando suba el vídeo. El policía ahora mismo mientras que caía. Me recordaba al anuncio este de los Simpsons. El de muñecos gilipollas que hacen gestos. Pues, clavao. Ahora es cuando supuestamente el apocalipsis zombie se ha pu... Bueno, se ha adueñado más de la ciudad. De los alrededores, no sé qué, no sé cuál. En un accidente. Ahí tenemos al señor Lee. ¡Oh! ¡Dia! 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 Por cierto, además de los cinco capítulos que son... ...tengo también el DLC que sacaron de... ...creo que era cuatrocientos, puede ser cuatrocientos días. Y puede que haga lo mismo que con Outlast. Cuando... ...me pase el juego entero, pues... ...igual me da por... Sí, eso mismo. Igual me da por pasarme el... ...el DLC. La verdad que el DLC, pues... ...no es que me llamara mucho la atención. Al igual que la segunda parte... ...digamos que termina muy bien la segunda parte... ...pero la primera como que no... ...no me hace gracia. Ahora espera, es que no me acuerdo. Ah, vale. Tengo que empujarle yo. Tengo que... ...me descargarme fuera de esa ventana. Ya, tranquilo, hombre. Ya veis, y... ...en la anterior imagen como han pintado el... ...el accidente que parecía que... ...que dabas cincuenta mil vueltas de campana... ...y realmente estás al lado. ¡Oficial! Ahí le tenéis que supuestamente... ...los zombies se han apoderado de él. Bueno, apoderado. No sé si me dejará coger el cartucho. Vale, pues me ha dejado cogerlo... ...así que de maravilla... ...me dejará coger la escopeta, por si acaso. Es que yo en su día cuando jugué... ...lo hice del revés. O sea, primero me acerqué al policía... ...y luego, claro, cuando él se acerca a ti... ...en modo zombie, que te... ...te viene a comer, matar o como quieras llamarlo... ...pues me pon... ...te pones a cargar la escopeta... ...no sé qué, no sé cuál. Ahora va a ser divertido. ¿Oficial? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que está jugando contra el Ajax... ...y acaba de marcar Neymar. Que igual alguno no se lo cree. Esto es lo que yo nunca haría. O sea, ya sabéis... ...si me quedo callado... ...o igual... ...de repente celebro un gol... ...es por eso. No os asustéis. Estoy a dos cosas a la vez... ...por no decir que a tres... ...que también estoy con el móvil... ...que ahora estoy cronometrando con el móvil... ...queque está... ...atento a todo, hombre. ...?" "...oficial..." "...fíjate, inmírade, mírale, qué másžal oficial es..." "...Fij 03,03,030?" Vamos, la escopeta A ver, coge la escopeta, coño ¡Vamos! Cógela y revientale la puta cabeza Si es que no me dejas cogerlo Voy un poquito lento porque como ya he dicho en algunos vídeos Me tienen que traer mi nuevo escritorio Que parece que va a tardar más de la cuenta Y por el momento pues estoy en un sillón muy bonito Porque como no tengo donde apoyar al ratón Pues lo tengo por encima del sillón Que cuesta un poquito manejarlo Así que igual a veces se me va el ratón O incluso se me cae y empieza a dar vueltas la imagen de lado a lado Pero bueno Siempre he dicho que eso es un zombie Como que he oído el ruido Aunque bueno, por la forma de marcharse no parece un zombie Pero bueno No sabes lo que has hecho, Lee Cucú La verdad que esta primera temporada de The Walking Dead Hay que reconocer que está de puta madre O sea, si no la habéis jugado nunca Os lo recomiendo Y si vais siguiendo un poquito la serie cuando yo la voy a subir y tal Os vais a dar cuenta de que es una serie Que merece muchísimo la pena Como ya sabéis consta de capítulos Ahora que la temporada esta salió creo que hace dos años puede ser más o menos A ver el juego es que hace dos años Ahora que está completo y tal Pues vamos Te lo puedes descargar de cualquier sitio entero Y encima con traducción en español Porque normalmente Yo cuando lo jugué era descargártelo Sí, espiraza Me lo voy a comprar en breve Y cuando eso pues Joder, te lo bajabas Estaba en inglés Y tenías que esperar a la traducción Que tardaba a veces hasta dos meses en llegarte Y eran traducciones que hacían personas sin más A veces me la bajaba yo de, por ejemplo, Taringa Taringa.net Si no recuerdo mal Y era una gran putada También lo que está pasando ahora Con la segunda temporada Bueno, lo que ha pasado Que hay gente que ha estado subiendo la serie entera Ha estado esperando un poquito A que habría más capítulos puestos Bueno, publicados Y la verdad que es una putada Que tengas el juego Y no poder jugar hasta Hasta vamos Hasta que no esté la traducción Porque como es en mi caso Si no sabes inglés Es una putada Y al menos a mí Lo que me interesa Es subirlo en mi idioma Para que la gente Pues, joder Sepa lo que dicen los diálogos Saber qué responder Porque encima es un juego Que trata de eso De que se queda con lo que tú dices Ahora le echas un poco de sangre Y madre mía Sangre de zombie Claro Si aparecería un zombie Pero Entre los andares Más luego las pintas que lleva ¿Alguien de casa? Necesito un poco de ayuda ¡Vamos! No se atreve ¿Está en un apocalipsis? ¡Aaah! ¡Hola! No soy un intruder. No es lo que estás jugando. Me gustaría dar más ayuda que lo que hago. ¡Aaah! Este lugar ha sido deshacado. Casi nada que lo que vale es que se ha ido. Creo que en una de estas había un cuchillo. Lo que hay de fondo es eso. El maldito contestador. Que es donde ahora tenemos que ir. Que se pone un poco cansino si no vas. Pero bueno. No hay prisa. Tiene tres mensajes nuevos. ¿Nos volveremos a caer? Hmm. La Marsh House. Es un código de área de savannah. Pero ese es el tipo de nota que dejarías a un babysitter. Quizás hay algo en ahí. Vamos a ver qué nos dicen. Nueve mensajes. Message 1. Left at 5.43 p.m. Hey Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel. So we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway. He's not feeling well enough to drive back tonight so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11.19 p.m. Oh my god. Finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please. Please. Just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6.51 p.m. Clementine baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. ¿Daddy? Huh? ¿Hola? You need to be quiet. I'm not a monster. Good. Vaya casita que tenían. Madre mía. ¿Qué es tu nombre? Soy Clementine. Esta es mi casa. Hola, Clementine. Soy Lee. ¿Cómo te haces? 8 años. ¿Y tú eres una madre? Sí. No sé dónde está nadie. ¿Cómo te haces? Estoy... 37 años. Ok. ¿Dónde están tus padres? Ellos tomaron un viaje y me dejaron con Sandra. Están en Savannah, creo. ¿Dónde están los barcos? ¿Estás segura? Estoy fuera de mi casa de árbol. No pueden entrar. Es muy inteligente. ¿Ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Te ves a través de la puerta? No. El zombie también es todo de ver desde la ventana. ¡Vamos! ¡Y ahora va ahí! ¡No, Lee! ¡Otra vez no! ¡Joder! ¡Para haberse matado de la hostia que se ha dado! ¡Mátalo! ¡Esto pasa el pressing catch! ¡Patada! ¡Oh, puñetazo! ¡Lo que la hayas dado! ¡Niña, dame el martillo que la reviento! ¡Gú, gu, 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 gu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patada en toda la cara! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Esta azul de mierdas con un látigo! ¡Niña el martillo que la reviento! ¡Ya está! ¡Otra de regalo! ¿Y por qué no me dejan darle otra? Que si no, le doy. ¡Mierda! ¡Hola! En menos de 20 minutos nos hemos cargado a dos zombies. ¿Lo mataste? No sé. Creo que así. A veces regresan. ¿Has matado a una? No, pero se han disparado mucho. ¿Tienes todo por ti por esto? Sí, quiero que mis padres lleguen a casa ahora. Creo que eso será un poco de tiempo, ¿sabes? Mira, no sé qué sucedió, pero voy a mirarte hasta luego. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Vamos a buscar ayuda antes de que oscurezca. Necesitamos encontrar ayuda antes de que oscurezca. Sí, no es seguro de la noche. Vamos, estén cerca conmigo. Ahora, si no recuerdo mal, aquí había dos posibilidades. Bueno, hay dos escenas, mejor dicho, más que dos posibilidades. Y aquí es, o sales tú solo con Clementine y vas a por un coche, o te encuentras a unos cuantos empujando un coche. ¿Hay algún zombi aquí? ¿No? No puedo, no puedo. Fistro. Comprinado... Fíjate. ¡Espiro bien! ¡Hombrado! ¡Short! ¡No, es coche! ¡Oh, buen día! Uy, déjate, déjate. ¡Suscríbete yiestro! ¡Se acerde! ¡Espiro bien! ¡Es más fácil! Vamos, si no recuerdo mal, ¿eh? Ya os digo que esto me lo pasé yo hace dos años. Vamos a preguntarles qué está pasando. La granja de Hershel. Bueno, su niñera, un vecino, vamos a decir que somos un niñera y fuera. Los monstruos vienen. Tenemos que ir. Lleguen rápido, vamos. As babysitters go, I'd say her parents are you a 10. Lleguen rápido, vamos. Hey, Sean, I'm going to run on home. My mama's going to be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Obrekin down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you, then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter, then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch, and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Hershel Green. How did this happen? Car accident. That's so. I'm going to say it before the car accident. We're going to get out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl. I've met a police officer. He gave me a ride. Very nice of him. I've been very nice. The house is full of mine. We've got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome. We're going to be honest there, and you and you. I didn't get your name, darling. That's not a mistake. I didn't get your name, darling. I can't imagine what you've been through Clementine. I'm looking after her. If you don't remember her story, if you don't tell her story, if you don't tell her story, in some parts, there's a person who can tell her story. So I'm thinking, first thing tomorrow, we have to reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. But well, that's not necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio. But there's some serious shit. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're going to want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell them what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We got to do it. Really. I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. Huele a mi... ¡Demón! ¡Ah! Yo... No hablo de hablar así. ¡Eso fue un juicio! ¡Miré a mi madre y a mi padre! ¡Miré a mi madre! ¡Miré a mi madre! ¿Cómo lejos es Savannah? ¡Perojos! Oh, ok. ¡Me encanta, Barry! ¡Miré a mi madre! ¿Qué niño más faliziano? El Duck Hombre un poco tonto si que es Tiene cara a tonto si Muy tonto Tiene cara a tonto Tiene cara Duc, esto es Lee Y, uh, ¿qué es la chica? Clementine Clementine Duc es un nombre muy bonito Gracias Bueno, deberíamos llegar a trabajar Todos hemos visto lo que estas cosas pueden hacer Así que el más rápido que llegamos a esta pinta, el mejor Quiero construir una pinta Sí? Bueno, necesito un buen foreman Puedes sentarte en el tráctor y llenarme a mí cuando tomo un parque de agua ¿En el tráctor? ¡Cool! Duc y yo vamos a salir Puedo mantener un ojo a tu pequeña chica aquí en la pinta Puedes visitar El título de Walking Dead Tienes tan hermoso Vaya, ahora te tienes que poner a hablar Bueno, vamos a alejarnos para que no se pongan a hablar Y bueno, que como siempre Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle a like Darle a favoritos Comentar Suscribiros al canal si no estáis suscritos Si lo estáis viendo desde alguna red social Agradecería muchísimo que lo compartierais para que lo viera más gente Como siempre, recibir un saludo de este servidor llamado de Grouchy Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Hasta luego!